¡Familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo videíto. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Yo estoy cansado. Son la 1.45 de la madrugada en España y Arcángel ha soltado la bomba, ¿vale? Ha soltado un tremendo beef hacia Anuel que se lleva cocinando un par de días, ¿no? Vamos, se llevará cocinando más tiempo pero se ha vuelto candente el asunto hace un par de días cuando, si no me confundo, Arcángel comentó una publicación de Anuel y, bueno, se acabó liando ahí un pifostio bastante chulo. Así que Arcángel ha subido una tiraera, 10 minutitos, casi 11, ¿vale? Y el tema en cuestión se llama FN8. Vamos a escucharlo, vamos a disfrutarlo todos juntos porque a vosotros os encantan los beefs, a mí me encanta reaccionarlos y, oye, si a vosotros os encanta y a mí me encanta, ¿qué mejor motivo que este para traer, pues, esta reacción? ¿Musiquita de Navidad? ¿Cuándo fue que te volviste tan pendejo, tan cobarde? Los años te han puesto un poquito lento. Hazme un favor, despierta. Bastardo, despierta. ¡Qué mal rollo, ¿no? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? No los menciono por ti ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Me guardaste? ¿Me guardaste? ¿Me abandonaste? Oye, qué miedo, ¿no? O sea, a ver, da como cosilla de primeras, música de Navidad, de repente Papá Noel, un duende, da como cosa, da como miedo, ¿no? Vamos a verlo, vamos a verlo Uy, tengo curiosidad, tengo curiosidad, ya sabéis que... Que el señor Arcángel siempre tiene ideas como súper... Súper raras, ¿no? Por así decirlo Ok Ahí está Y como siempre una feliz Navidad Desde el piso más alto del edificio Donde no existe la fuerza de gravedad Y llevo tanto tiempo que parece que hice un maleficio Siento que me asfixio Dos millones en prenda y ninguno de los diamantes son ficticios En los team de antes, en los team de ahora En los team que de lejos los ahora El mismo team que si se vuelve a montar en la locomotora La raíz motora es que sabemos quiénes son de Cora Dinero, check Cojones, check Como lo dice mi hermano, tal y te ubicamos Check, respondemos Y te quedas blanco como lo que hay en el cartel de Cali Buenas noches, buenas tardes, buenos días Andamos con la pan para prendía Dos o tres se emocionaron porque el duende no salía Y yo volando el mundo con altura sin Rosalía Mala mía, tuve que hacerlo para que te ubique Cuando te estaban sacando los mocos yo hacía chique Cuando todo para ti era un simple sueño Ya yo de este género era dueño Lama, yo te entierro debajo de la grama Tú el que te conoce sabe que tú me lo mamas No me romques de poder, tú no estás hecho por este drama Infelices, pudranse con todo y fama Sigo frío, campeón Cuidado, eh Cuidado, me gusta Me gusta que sea un medio reggaetón No sé qué pasará No sé qué acabará pasando porque Como he comentado antes Arcángel tiene unas ideas locas A la hora de hacer música como tal Independientemente de que sea tiradera o no Tiene ideas muy locas A la hora de hacer música Por lo tanto me espero cualquier cosa Pero de primeras Hacerlo con reggaetón me parece Oye, bastante guapo Bastante, bastante guapo Así que por ahí, por esa parte Ok Fuego por tu bloc y por el mío Pero para que tú no vas A ti te lo tienen prohibido No eres grato Darte es como abusar como un pecado Siempre el mío vuelve y respira Yo no jodo con chivato Se buscaron que me emperre En la pista pateando como un R Cabrón que tú eres cánter Pero cuando en el principio o en el cierre No sé tú pero yo nunca he pagao Penta la P Soy el ojo de la cuija Oíste esa bandija No te fijas que tienes a un chota criando tu hija Tú no sales cabrón Tú y yo nunca vamos a ser iguales A mí me escoltan bandidos A ti te escoltan los federales Oh sí Cabrón que yo soy chota Oh sí Pues enseña los papeles de tu brother rock El duende ya me dijo que no los deje tranquilos Y que te están intoxicando metiéndote fentanilo ¿Qué cojuele? Recuerda de este chavaquito Yo lo mato solito Sin tener que aguantarle cabras a ningún bichotito Y alante ve pagando lo que le debe el gatito Mi dinero está gordo y panzón El tuyo está finito Ya no tiene protesta Buah Como le está metiendo Dios Pasando protes Sopla Ponte Tú me viste sangre El culo Ponte un cote Yo tengo un peine de bala Mista Explotan como Ristrack Te la estoy mandando Todas pa'l cocote Lambe bicho Tú no te imaginabas Que ibas a ser parte De tu saga favorita De tirajera Cuidado Como era que decía Brother Vuelvemos al arranque Estas balas Están traspasándote el tanque Yo espero que después de esta No te tranca Cabrón Cuando tú naciste Yo tenía como 20 pasos alante Por eso no te escapeo Tu película de gantes Cojones Check Dinero Check Y este palo Tiene más clase Que me Check Los joyeros Te han cogido De pendejos Check Cobrándote de ma Y poniéndote Diamante Pero un simple pendejo Que tiene delirio De matón Tiene jato Tu porillo Cogiendo Ponte No tienes credibilidad Desde que pagaste Pentral el calentón ¿Quiénes son los dioses? Uno es chote El otro es bugarrón De acuerdo En pila tribu Sigo con el trofeo Como el divo Hasta la media Yo te insisto Vale más que todo Real hasta la muerte Cabrón Tú no eres real Tus últimas canciones Son de inteligencia artificial Te estás quedando en la city Prostituyendo a miri Tú eres un lambe bicho Huele bicho Me lo dijo Siri Tú no eres el dios del trato Eres un trili Y te gustan las mujeres Con más millas Que un avión de espíritas En el redes Siempre ando con pistola en mano Porque tengo un paisano Que es un gusano Cabrón Y yo no te vuelvo a dar la mano Porque tú eres el alquil y dominicano Pedófilo ¿Qué es mentira? Que son locos menores Hostias Le ha llamado pedófilo en toda la puta cara Le ha llamado pedófilo en toda la puta cara Oh my God What the fuck Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Tú no eres calle No corre a nada No es mentira Yo tengo los datos De tu verdad Entonces Tú sin tener que hacerlo A nivel de humildad Lo está matando Que cada vez que se mete Cuatro moli Espira en un vaso de fondo Te amo Yo no entiendo Qué obsesión es Pero No te emociones Que tú lo que te mereces Es lo que yo te acabo de hacer Mano Yo pa' que te El como un cabrón Que discute con mi hijo Que no tiene más tique que yo Y parece un lagartijo Y el otro roncándome calle Tú no tienes bola Lambe Dicho Te buscaste un caso Por cargar pistola Y así Tú no te bajas Ni te montas Me puedes mamar El bicho Tú y tu mafia tonta O sea ya no se mete solo con Anuel Se mete también con más peña O sea está loco Está loco Y de preso lo cocoteaban Y le quitaban las clopores A quienes de aquí le parece papá El señor Arcángel A quienes de aquí Identifíquense en los comentarios A ver qué pasa Insiste Tu roncaera está bien mala Mala Tú no mata gente Manuelita Tú no jala Yo que tú apago el teléfono Inhala y exhala Y si bajas pa' Puerto Rico Tráete el can que apruebe bala Lambe Yo te voy a presentar tus fines Mamándoselo a bichote Ya tienes un récord En verdad Si tú eres calle No des tanto detalle Y al largo a los que te tirotearon La casa en jardines Carro que tú haces Y a ti no te gusta matar Fuiste el payaso Y la burla de los de la fal Nunca he pagado por prote Y eso nunca va a pasar Literal Duro que era un rascabicho Sin moral Y estaba A nombre del santo De mi hermano Justin Cuando pregunten ¿Quién te mató? Por el mundo grite ¡Hostia! Que empezó todo cabrón Mi artista favorito En español es Romeo Y en inglés Mi rapero favorito Es 69 Mira que irónica es la vida Como es Que ese es el mismo Mi rapero favorito Es 69 Palabras de Arcángel O sea de Arcángel Perdón Perdón Palabras de Anuel Mi rapero favorito Es 69 Persona Un poquito ¿No? Supuestamente No sé Yo hablo De lo que se dice Por ahí Persona un poquito Suelta De la boca El cual Se acostó Con tu No sé quién Bueno Cuidado El rapero favorito El mismo Que está enseñando A nadar A tu hija Hostia Favorito Tu enemigo Y tu compadre Que carajo es Wow Que círculo de amor Creo que lo ha matado ¿No? Lama Risen Mamabicho Y oye lo que te voy a decir Antes de tú decirme chota A mi cabrón Recuérdate que Cuando tú estabas cagado En PR El que andaba con policía Y federales como escorta Eras tú Te recuerdo Y ahí los lambebichos Que me están diciendo A mi chota No te decían nada Hasta con una ambulancia Andaba Hasta con una ambulancia Andaba por si pasaba algo O sea He escuchado una voz de fondo Diciendo eso O sea What? What? O sea Esa barra Esa barra se me ha quedado Un poco clavada ¿No? Como que a mí Me Como que Al arcángel Le escolta la peña del barrio Y a él Le escoltan los federales ¿No? La policía Pero al final Bueno Ya sabéis Se supone que yo me quede callado Cabrón Ya esos tiempos han cambiado Pero cabrón Y más si ustedes son los que están pelados Te voy a decir algo Cabrón Santurce está conmigo cuando suena la campana En cambio tú hijo ilegítimo Bastardo de Torres Habana Porque tú no eres de ahí Tú eres de la calle ancha De Contriclo De atrás Usted iba allí a fumar marihuana cabrón Por la nueva generación No me crees Dame hombre Ok Uy ¿Lo va a matar más? Papi Yo represento Uno de los corillos más finos de Puerto Rico Yo soy yo Y tú reconocen mi voz Yo soy una leyenda de Torres Habana Y yo afirmo que usted no la representa Pa' que sepa Ok Alcalde lo que tú quieras Hello 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 Me llame yo mismo ¿Quieres que te diga yo lo que pienso de ti cabrón Voy Mítico 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 Esto de meter 4 o 5 minutos Hablando 4 o 5 minutos Matando ¿No? En plan Mítico en las tiraeras tío Me encanta Me encanta O sea es algo Que no debería perderse nunca tío Seteador Seteador Lambebicho Hijo de la gran puta Ya basta Me cansé de ti Voy yo cabrón Voy yo Yes Yes Sir A.K.A. Arcan en la maravilla Tu maestro Yeah Te busco los videos Donde lo dice Pero como tú eres un loco Cabrón Y tú crees que hay que mamártelo Mentira Mentira del diablo Directamente desde la calma Sweet Yes Sir San dulce en la casa Poro rock shit De donde tú eres Buena buena tiraera ¿No gente? Eso está en duda ya Está bien Tú eres de Puerto Rico Una buena tiraera de reggaetón No se las ha pensado Le ha llamado pedófilo Le ha llamado Chota O sea No sé Muy loco Muy loco Pero Puerto Rico No te quiere Está en Miami Imagínate Estar en situación De Anuel Ahora mismo Y Y que te estén diciendo Que Que Puerto Rico No te quiere O sea Es como Es como Bro Cuidado con eso Cuidado con eso Estás bufiado Tienes par de gente Que está contigo Viviéndosela contigo Y eso es lo que deja Demostrar que su negocio Callejero No le está yendo Muy bien No hay que mencionarte Si tu nombre está como tu bolsillo No hay que mencionarte Tu bolsillo está No hace falta que lo mencione Todo el mundo sabe quién es Y lo más curioso de todo Es que Ha venido Lo ha matado Con música navideña Y se va Pues A ver Ha estado muy guapo Personalmente me ha molado un montón Me ha parecido súper curioso Todo en general Pero quiero saber Vuestra opinión Quiero saber Vuestra sincera opinión Todo el mundo Que haya Que haya llegado a este punto Que ponga en los comentarios Que le ha parecido Y nada Vamos a Vamos a esperar Ansiosos una respuesta ¿No o qué? Vamos a esperar Y a disfrutar Que al final ya sabéis Que lo bueno De que dos artistas se tiren Es que Los fans O los que escuchamos A esos dos artistas Tenemos Musiquita Oye Pues de los artistas Que nos molan ¿No? Así que Poquito más que añadir Gente Nos vemos muy prontico Un abrazo ¿No? 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 Gracias.